La marca española Scalpers anunció a sus nuevos embajadores. Ellos son los hermanos y actores Mario y Óscar Casas. Yo soy Andrea Cáceres, periodista de RPP, y esto es Mucha Moda. Como ya lo mencionamos, vamos a arrancar este programa con el anuncio que hizo la marca española Scalpers, que acaba de presentar a sus nuevos embajadores. Lo hizo en Bogotá y Mucha Moda estuvo presente. Fundada en el 2007 por los sevillanos Borja Vásquez y Alfonso Vivancos, la marca Scalpers se ha dedicado al rubro de la moda masculina. Lo hizo en sus inicios creando piezas de corte sartorial que poco a poco han ido variando a prendas más casuales, pero que son muy elegantes. Con los años, la marca se ha ido diversificando y cuentan con una línea femenina, también de accesorios. La marca tiene presencia en Europa, Medio Oriente y también en Latinoamérica. En Perú, Scalpers cuenta con una tienda en el centro comercial Larcomar que recién acaba de abrir sus puertas. La marca española sigue creciendo y acaba de anunciar a sus nuevos embajadores, los hermanos y actores Mario Casas y Óscar Casas. Ellos también son reconocidos íconos de la moda. Nosotros estuvimos en la conferencia de prensa que se realizó en Bogotá para conocer más detalles de esta colaboración. Vamos a ver de qué se trata. Hola, amigos de RPP. Yo soy Andrea Cáceres. Estoy en Bogotá a punto de entrevistar a los nuevos embajadores de la marca española Scalpers, Mario y Óscar Casas. ¿Qué les parece si me acompañan a entrevistarlos? ¿Alguna vez pensaron ser íconos de la moda para tanta gente joven que también sigue la marca y personas también mayores por la trayectoria que tiene? Yo no sé si es ícono, la verdad, pero yo sí que tengo íconos y me gusta mucho la moda y creo que mis íconos suelen ser actores o gente con la que me siento identificada y yo creo que ese es el camino. Y con Scalpers lo que nos pasa es un poco eso, que nos sentimos muy identificados con Scalpers. Llevamos años trabajando con ellos y nos llevan vistiendo en distintos eventos, en premieres. Y este año que podamos hacer además juntos esta campaña y poder venir a México, a Colombia, es una maravilla y me das cuando te sientes tan identificado y con una marca que te toca tanto. ¿Qué referentes recuerdan de la industria de la moda que les guste que sean top? Bueno, yo me quedo, o sea, lo que decía un poco Óscar, ¿no? Al final yo soy un poco malo para la moda, no digo para la moda en general, o sea, de nombres, pero a mí me marcó y lógicamente después hice tres metros, yo creo que cambió la moda masculina, la personalidad que era Marlon Brando, ¿no? O sea, de repente vimos a un actor que empezó a expresar sus emociones, ¿no? Y que lloraba, que gritaba y después pues esa chupa de cuero también, esa camiseta de tirantes, o sea, yo creo que para mí es como el icono de la moda y sobre todo en el cine, que es lo que más te puedo hablar, la verdad que a mí me ha marcado siempre. ¿Y en tu caso? A mí la verdad que el que más me ha marcado siempre es Justin Bieber. Justin desde chaval es verdad que le he seguido mucho y me gusta mucho. ¿Te gusta mucho Justin? Me gusta mucho Justin. Noto una diferencia por... A mí me gusta también. Me gusta mucho más. Sí, porque Justin tiene una cosa y como era, fue el niño así y tal, pero... Es una historia. Pero es verdad que es un chaval con mucho, mucho talento. Muchísimo talento, muy buen músico y con mucha historia y creo que tiene una historia dura y que, no sé, la admiro mucho y lo he seguido siempre y en la moda igual, en la moda creo que le saca un partido muy especial y tiene algo muy particular. Hablando un poco de tu trayectoria dentro del cine y la televisión, ¿recuerdas alguna anécdota relacionada con el vestuario que quizá te haya traído problemas o que recuerdas con gracia? Uy, ¿qué? No, no, sí, es muy... No, 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 es súper importante en la dirección siempre. O sea, a mí me pasa, yo soy muy pesado como actor, o sea, entonces imagínate como director también era como muy obsesivo con las cosas. A mí me gusta mucho cuando creas un personaje y yo creo que es necesario el llevar la ropa antes. Es decir, yo sí me puedo estar poniendo la ropa del personaje cuando hago de actor a las tres semanas antes, un mes, yo me la pongo. O sea, no me gusta cuando veo una peli o una serie y parece que les acaban de colocar la ropa y es nueva. O sea, no entro ya en la película. Entonces para mí es súper importante. Ya había algo cuando dirigí Mi Soledad Tiene Alas con Oscar, protagonizando la Oscar, que para mí era súper importante que el vestuario hablase, es decir, que estuviera vivido, que no te molestase a la vista cuando estás viendo la película, que estuviese muy integrado. Entonces para mí es esencial en las pelis, en la vida, en todo el vestuario. Y es cierto que yo había algo que yo siempre les decía, yo es que a lo mejor de chaval solo me ponía dos pantalones o llevaba siempre las mismas zapatillas. Entonces, claro, para mí el personaje de Oscar era eso, era unas zapatillas toda la película. Entiendo que a veces los de vestuario, claro, digan, no, pero es que queremos ponerle más zapatillas, más looks, jugar más. Pero hay películas que no se dan a eso. Y en mi caso, pues yo quería que, yo le decía a Oscar, pisa la camiseta, písala, tírala al suelo y tiene que estar como vivida. Entonces era como una obsesión mía durante todo el rodaje. Yo para terminar, ¿tienen algún proyecto en camino este año o el próximo? Ustedes dos juntos también quizá en el cine, con la moda. Pues yo en un mes empecé a grabar el Gran Salto, que es el biopic de Gervasio de Fer, que fue un gimneasta de los más grandes en España, olímpico. Y bueno, pues a contar un poco su historia desde los 18 años hasta los 37. Y sí, yo ando ahora con un parón hasta mayo, que vuelvo a hacer como una historia de amor, así como épica. Una peli, la verdad, un guión precioso. Así fue la presentación de los nuevos embajadores de la marca española Scalpers, que también dio a conocer su colección Primavera-Verano 2024. Vamos a continuar con las noticias y lamentablemente tengo que decir que la semana pasada falleció la ícono de la moda Iris Apfel. Su sello siempre será su cabellera corta de color blanca, sus labios rojos y sus monturas redondas muy grandes, que siempre, siempre se dieron a relucir. Así se podría describir a Iris Apfel, icono de la moda y diseñadora de interiores, que lamentablemente falleció el primero de marzo a los 102 años. Su estilo ecléctico rompió moldes porque siempre estuvo dispuesta a combinar colores, texturas, piezas de lujo con piezas vintage. Aquí pueden ver algunas fotografías de su estilo característico que siempre marcó para nuevas generaciones y personas que obviamente son amantes de la moda. Algo que podemos destacar de Iris Apfel es que en el 2005 el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York inauguró una exposición en su honor, en la que presentó su colección de ropa. Esta se llamó Rara Avis, una selección de la colección de Iris Apfel, que contó con 82 conjuntos y 300 accesorios. Todos estos definían el estilo de la ícono de la moda. Esta exposición nunca antes se había visto en el Met, ya que no habían hecho una exposición similar. Fue un tributo a la estilista que tenía la capacidad de combinar estilos, tendencias, culturas de una forma lúdica y muy original. Su partida es un hecho lamentable, pero siempre va a ser recordada por la frase más es más, ya que tenía la costumbre de combinar exceso de color, de texturas. Ella no conocía el minimalismo. La siguiente noticia tiene que ver con Paris Fashion Week. Se terminó la temporada de desfiles en las grandes capitales del mundo y algo que llamó mucho la atención fue la marca Coperni y su bolso de aire, que tiene 99% de aire y 1% de vidrio. A través de su cuenta de Instagram, la marca francesa Coperni reveló el gran invento que acaban de lanzar. Este bolso de aire tiene 33 gramos, es decir, no pesa nada. Parece que está compuesto por una nube. Aquí pueden ver en las imágenes que este bolso realmente cuenta con 99% de aire y 1% de vidrio. Este bolso tiene 27 centímetros de alto, 16 centímetros de ancho y 6 centímetros de grosor. La marca comentó en redes sociales que este bolso de aire está creado por nanomaterial de sílice de aerogel de la NASA. Este nanomaterial muy delicado, pero no frágil, ha sido utilizado anteriormente por la NASA para capturar polvo de estrellas. Porque puede soportar un calor extremo de hasta 1200 grados Celsius. Este bolso fue desarrollado por un académico, profesor, artista también griego, que es reconocido mundialmente en el campo del arte y la ciencia. Ahora, no es la primera vez que Coperni revoluciona la industria de la moda. El año pasado, también en Paris Fashion Week, esta marca fue la que en su pasarela creó un vestido desde cero sobre una modelo tan solo usando aerosol. Aquí pueden ver cómo la modelo Bella Hadid estaba en la pasarela semidesnuda y automáticamente los especialistas rocean aerosol sobre su cuerpo y crean un vestido que luego ella luce sobre la pasarela. Esto fue viralizado y compartido en redes sociales. Bravo por Coperni, que siempre está a la vanguardia. Entrando a un plano local, quiero hablar de Givenchy. La marca acaba de lanzar su nuevo perfume irresistible. La marca de lujo lanzó esta fragancia que ya está disponible en tiendas peruanas. El perfume fue creado exclusivamente para las mujeres que buscan resaltar su feminidad. El frasco de color rosado contiene la fragancia creada por la perfumista Caroline Dumour y tres maestros perfumeros, quienes elaboraron un capítulo olfativo, sensual, floral y cautivador. Estamos llegando a la parte final de este programa, pero no nos vamos a ir sin antes presentar al emprendimiento de la semana. Vamos a ver de qué se trata. El emprendimiento de esta semana es Marla Perú, un negocio dedicado a los bolsos y carteras. Para todo aquel que quiera revolucionar el mundo de la moda. La marca nació el año pasado y ya ha ganado fieles seguidores que apuestan por estos diseños innovadores. En la página web de Marla Perú se puede encontrar el lema de esta empresa y es que buscan ofrecerle a la persona que utilice acompañamiento día a día para que puedan tener ahí sus objetos más preciados. Los modelos son muy variados, pues quieren llegar a distintos tipos de personas y acomodarse a su estilo de vida. Por ejemplo, vemos que tienen bolsos pequeños, riñoneras, bolsos más grandes, entre otros diseños. Algo muy característico de la marca es que cuentan con distintos tonos. Esto es algo muy bueno porque pueden combinar con distintos outfits. Esperemos que les haya gustado mucho este emprendimiento. Aquí les dejamos sus redes sociales y también su página web para que puedan conocerlos. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho el programa. Conmigo será hasta la próxima. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle like a este video. ¡Chau!